¿Qué tal? Buenos días, hoy es 22 de marzo, vamos a tratar de grandes injusticias. Se nace y se muere siendo hombre o siendo, se determina el sexo, masculino o femenino, no hay más de dos sexos, o es hombre o es mujer, ¿ok? Una cosa es la apariencia, los deseos, las inclinaciones, que por supuesto lo respetamos, pero otra cosa es que se pretenda cambiar la naturaleza del ser humano. El ser humano nace y muere siendo determinado sexo. Hagan operaciones, desmutilarse o se hagan tratamientos con hormonas para aparentar o provocar ciertas apariencias distintas al sexo, eso es otra cosa, pero sigue siendo de acuerdo a la carga cromosómica, si es XY o es XX, mujer o el XY, hombre. Mire, quiero decirles que muchas veces los movimientos feministas, lejos de provocar justicia o igualdades, provocan grandes injusticias y grandes desigualdades. Y esto me quiero referir particularmente a un caso reciente, y ha habido otros casos, con levantamientos de peces, pero este caso reciente en el mundo del deporte con este atleta de la Universidad de Pensilvania, que cuando se llamaba William, que estaba en el ranking número 462, luego se sometió a un tratamiento de hormonas y como él mismo dice, cuando salió del armario y se coloca el nombre de Elía, bueno, ahora viene rompiendo todos los récords, bate los récords en natación y recientemente ganó una competencia de mujeres, siendo él su carga cromosómica un hombre. Es una gran injusticia, el hombre y la mujer no son iguales, pueden ser iguales frente a las leyes, con el pensamiento, estas cosas. Un movimiento feminista en los cuales yo sí creía, por ejemplo, aquellos movimientos que provocaban la igualdad de las mujeres en cuanto al voto. Esos grandes movimientos se iniciaron desde el punto de vista, o por luchas políticas, que no era justo, que el hombre era el que tenía todos los derechos y la mujer no. Ahí fue cuando, a principios de este siglo, del siglo pasado y en otras partes del mundo, a finales del siglo XIX, se logró la conquista de la participación de las mujeres en la actividad política, sobre todo el sufragio. Aquí, eso fue hace prácticamente 70 años, algo así, cuando en el año 1940 y tanto, que se logró el derecho del voto de las mujeres, cosa que, bueno, antes no se tenía. Ese tipo de feminismo, por supuesto que lo debemos apoyar, porque en ese sentido las mujeres sí tienen los mismos derechos que el hombre. Ese tipo de feminismo, inclusive, los iguales somos iguales. O sea, el derecho a la igualdad existe entre los iguales. Usted no puede decir que el hombre y la mujer son iguales para todo tipo de deporte. Inclusive, en primer lugar, a defender a la patria, ¿ok? Es al hombre. La mujer tiene otra labor, pero el de enfrentamiento, cuerpo a cuerpo, y esas cosas, el hombre. Hay otra cuestión que a mí me ha llamado mucho la atención, no desde ahora, sino desde que empezó estos movimientos raros. Inclusive, mucha gente como para estar en la onda dice, no, estoy de acuerdo. Que la paridad, por ejemplo, en los cargos de elección popular, que sea por lo menos el 40% de mujeres, ¿por qué por lo menos? ¿Y por qué colocar si el Congreso, por decir, la Asamblea Nacional, o determinados cargos, los mejores son las mujeres? Puede ser el 100% las mujeres. ¿Cuál es el problema? Que sean todas mujeres. No, no, ponen ya el legislador de estas eras, todavía en este momento, es el que provoca la desigualdad colocando un número determinado para que la mujer sea representante allí, por Dios. Entonces, allí no puede haber ningún, sobre todo en las listas últimamente para diputados y eso, que en las listas tenga por lo menos el 40% de mujeres. ¿Por qué? Por quien le provoca. Bueno, si le parece más competente un hombre, vota por el hombre. Ahora, si le parece más competente una mujer, debería votar por puras mujeres. Y punto. Quise este espacio que me estaba tomando un café, de dedicárselo a esas luchas absurdas, injustas, no sé, que parecen herencia de tiempos idos, sino tal y qué sé yo, el campo. Bueno, otra cosa, esas leyes de violencia y contra violencia de género, es una ley absurda, es una ley que de verdad, que bueno, se aplica y ha sido instrumento para el... ¡Gracias!